Hola gente, que tal, como están? Aquí Sayaka Hanae Gotaru con un nuevo episodio y ronda de Capcom Soccer Shot Out de la Super Nintendo. Y disculpen si me demoraba en retomar esta serie porque me imagino que estaban esperando que suba más partidos de México. Y la verdad que sí, así que voy a tratar de animarme para subir más de este juego y que puedan disfrutar por si llegamos la Copa al Mundial. Así que vamos a mandarle los saludos para... ... 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 bien, se la quita bien, vamos ahora si lo tiene Morales, lo tiene Morales, ahora le tiene que pasar al compañero, Balboa, lo tiene Balboa, tiene que aprovechar ahora para hacer el golazo, se aprovecha, casi, casi, casi de Balboa, uy, abrito, eso debió hacer roja, debió hacer roja, lo tiene Bana, lo tiene Bana, que hace Balboa, pero Bana, pero el Bana tenía que haber hecho el gol, pero es que bruta, uy, pero por favor, si no protegen, están solaos, perfecto, Bana, lo tiene Morales, lo tiene Morales, lo tiene, lo tiene, no, ahora se lo pasó Balboa, pero Balboa, lo tiene que hacer, pero que falla de nuevo el tiro, el Balboa parece que está como quiere, cuidado, cuidado, no, No puedo decir gol, no. Cuando pueda decir gol de otro equipo tiene que ser un... Así es, tiene que ser así. Tiene que ser mejor así. No, va po. Lo tiene Valfoga. ¡Vamos Valfoga! ¡Lo tiene! ¡Golazo! No, pero casi lo tenía, casi lo tenía para un golazo. ¡Ah! ¡Tropolsky! ¡Ja, ja, ja! ¡Guida en 7! ¡Lo saben jugar! ¡Tiene que aprender! ¡En 3! ¡Vamos! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Olmos! ¡Olmos! ¿Quién va a ser Olmos? ¡Oh, Jorik, Jorik, Jorik! Oye, hace falta un cambio. ¡Hace falta un cambio! O sea, falta el que entre Gabriel. ¡Sí! ¡No! ¡Ya! ¡Epa! 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 ¿Lo tiene? ¡Ah, no! ¡Avstan! ¡O sea, nos vamos para el segundo tiempo! ¡Oh! ¡Pero vamos a hacer el cambio ya! Para Olmos le vamos a ponerle al Gabriel Cake. Así es, al Gabriel Cake. Y a Escalante le vamos a reemplazarlo por... Por... Por enterrés, porque enterrés es malo. Así que le damos. Ahora sí, partimos con Cisco y Balboa. Ahora sí, el equipo se va a recuperar. ¡Golazo! 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 ¡De Balboa! ¡Pero qué golaaaazo! México la rompe, México la lleva. ¡Y golazo! ¡Oh sí! ¡Estoy con los pulmones abiertos! Uy, como que el fútbol me apasiona Uy, en serio Ahora sí, ya Lo tiene Varenos en la masa Uy, el Balboa, el Balboa siempre se le hace por el gol Es que en serio Es que Balboa siempre hace el golazo ¡Gol! 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 ¡Pero otro gol de Balboa! ¡Se la está rifando y la quiere golear! Así es, se la quiere golear el Balboa ¡Oh, Dios santo! Lo quiere hacer el Balboa, se quiere activar ¡No! ¡Tarjeta roja! ¡Ámbito, revise bien! ¡Eso es tarjeta roja! ¡Me partió en la cara! ¿En serio? ¡Ah, me he comprado! ¡No! Yo creo que está comprado el árbitro En serio ¡Está comprado! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡No! ¿Se lo quita? ¿O no se lo quita? ¡Uuuh! ¡Por poquito! ¡No! ¡Drobolski! 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 ¡Uuuh! ¡Pero se lo quitaron! ¡Ni justo córner! ¡Uuuh! ¡Esto cada vez está! ¡Esto cada vez se pone intenso! ¡Uuuh! ¡Pero qué buena Chile! ¡Pero menos mal que no fue gol! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Lo tiene Gabriel Cake! ¡Lo tiene! ¡Hace su debut otra vez Gabriel Cake! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene que superar a Balboa! ¡Vamos! ¡Se prepara Gabriel Cake! ¡Lo hace! ¡Y el golazo! ¡Y el gol para Gabriel Cake! ¡Gol! 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 ¡Ha hecho un golazo! ¡Lo ha hecho! ¡Cuatro golos a uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la estoy refando con decir eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora falta que me contraten para la radio! ¡Ja, ja! ¡La tenesisco! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, olito! ¡Tambiente roja para ya, olito! ¡Tambiente roja para ya, olito! ¡Se lo buscó! ¡Sí! ¡Se lo buscó! ¡Na, ja, ja, ja! ¡No! ¡Le puso en amarillo! ¡Na, po! ¡Eso fue roja, po! ¡Es roja, po! ¡Ah, vitamina, es roja! ¡Es simplemente! ¡Es que! ¡Es que es, que es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me caza lo tenía! ¡Ja, ja, ja! no lo tenia, lo tenia Malvoa de nuevo, lo tenia Malvoa vado Malvoa GOOOOOOOL GOOOOOOOL que golazo ay pero Malvoa se la rifa se la rifa porque esta rifando oh dios osea no es la primera vez que grito de esa manera de una forma tan bestial como narrador y locutor pero bueno osea son cosas que suelo hacer pero si es para este tipo de gameplays bueno osea el futbol bueno se que no me gusta mucho pero hago lo que puedo pero con este juego yo digo ah no ya puedo hacerlo ya se me conchotan para una radio ya con gusto puedo estar pero solamente para traer al Natalio y a la Rosita asi que para los dos y para para traer a la audiencia jajaja asi es asi es que le damage uuuu cuidado 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 nooo uuuu casi casi gol hermano casi gol buena 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 mexico levita 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 va uuuu pelotazo la cara uuuu buena 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 nooo pero no hago un pase asi de estupido ah ah bueno lo va a hacer lo va a hacer uuuu uuuu buena 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 que manera de sacarla uuuu mexico mexico esta a full en serio muy a full vamos a jugar tu puedes jugar lo tiene Balboa lo va a hacer de nuevo Balboa lo va a hacer lo va a hacer y gugolando como nunca uy que esta poderoso este hombre denle un 10% el el mejor wow ajajaja lo que sea lo tiene yuri ¡uybooks! Rusia esta como como humillados enserio ¡pobre russio! pobre pobre No voy en contra México Porque México es fuerte Cisco lo tiene Lo tiene Cisco Ahora tendré que hacer el pase Tiene que hacer el pase Pucha que idiota Ah, perfecto Él sí Uy Y lo ataja Campale Ahora falta que Ah Ok O sea, le atajaron el balón Así de simple Uy Uy, quita No 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 No, te creo Dropbox que se mandó una goleada O sea No Me ajusto Y ahora sí ya Vámonos con México Ahora sí Balboa Balboa otra vez Uy, siempre se le pasa nada Balboa No sale el nombre de Mega Man Así es Esto sí Está para la risa Vamos, vamos Que se puede No No te creo No te creo Ya van tres seguidas Rusia Hola, que redor potente No No Pero este partido Pero este partido hace que está Como Uff ¿Qué decir? No era la primera vez Pero bueno O sea Lo está haciendo Se le quitaron a Balboa Se le quitaron No Balboa no Pero protejan 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 Defensa 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 Lo tiene Lo tiene Lo tiene Pana Ahora sí Lo tiene Balboa Se prepara Y se prepara Y Corner Uff Corner ¿Qué hará ahora Balboa? A ver Cisco No, es Cisco Cisco, es Cisco ¿Pero qué voy a hacer Cisco? ¿Gol? ¡Uuuh! ¡Casi gol! ¡Uuuh! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué idiota? La tiró para allá ¡Ja, ja, ja! Ahora sí Ahora sí Lo tiene Escalante Escalante Se la pasa a Balboa Otra vez Balboa Otra vez Tiene que buscar otro tira Para hacer golazo Pucha Que la falla La falla La falla La falla Lo tiene Gabriel Cake Vamos Lo tiene Gabriel Cake Tiene que hacer el último gol Tiene que hacerlo Lo tiene Y Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué golazo De Gabriel Cake ¡En serio! ¡Está jugando como nunca! ¡Ocho goles a tres! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Qué talento tiene Gabriel Cake Para el fútbol! ¡Deberían contratarlo! ¡Ja, ja, ja! Así es ¡Deberían contratarlo! ¡Ja, ja! Bueno, bueno México la gana La gana México Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Y gana México En el partido ¡Gigi! Para México ¡Felicidades México! ¡Pasa la siguiente ronda! ¡Sí! En serio ¡Ocho goles a tres! Esto se puso muy bueno De verdad ¡Muy bueno! Buenas felicidades para México Así que Le vamos a darle a continuar Porque Se vienen los otros equipos ¡Francia contra Italia! ¡Ok! Ya Le damos Le damos No Porque Ustedes saben que En sí se va a alargar mucho Así que ¡Vamos allá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Igitas me gano los penales Con dos goles? ¡Ja, ja! ¡Qué estupido! ¡Más grande! ¡Ja, ja! Que son estupidos ¡Ja, ja! ¡Dios mío! Por favor Ponganle rojo A estos dos equipos Que son malos Para jugar ¡Ja, ja! En serio Ya Y que Terra Contra Camerún No me quiero imaginar El resultado Por favor ¡Ja, ja! ¡Ah! Bueno, ya Ahora sí Está mejor Dos a uno En serio Inglaterra Lo ha hecho Con Kofi Y Red Bueno, nada mal Y Mavoto Que bueno Un gol Sí, bueno Uff Pero bueno Así que le damos Con el siguiente Alemania Contra España O Estos grandes equipos Combatiéndose a duelo Algo se viene Así es Le damos el no No te creo España no ha hecho ningún gol ¡Oh! ¡Oh! ¡Mega F por España! Alemania ha ganado con 4 ¡Bolecito España! Bueno Ojo Que la fuerza lo acompañe Ya Le damos con el último Holanda Contra Argentina ¡Uff! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Anoten ahí Los que están En el chat De los entrenos ¡Argentina! Ya Vamos a ver El resultado ¿Qué nos van a dar? Así es Vamos a ver El resultado ¡No! ¿Qué rayos Pasó aquí? Argentina No ha hecho ningún gol Y Holanda Lo ha hecho con 3 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! La decepción La traición Amigo ¡No! ¿Qué pasó con Argentina Aquí? Se fue para abajo ¡Oh! ¡Mega F! ¡Ya! Bueno Aquí ya están Todos los resultados Y sinceramente Nunca pensé Que Bueno Tendríamos un episodio Con unos resultados Así bien Épicos Pero Espero Que puedan mejorar Los equipos Así que Les vamos a darle Call El del lugar ¡Oh! México Con octavo lugar ¿En serio? Y Argentina Con décimo lugar No lo sé No lo sé No lo sé ¡Oh! 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 O sea Aquí en Estados Unidos Primer lugar ¡Oh! 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 ¡No! Tenemos que estar Al primer lugar ¡Oh! 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 Por culpa de interés Que nos bajó El puntaje Todo por culpa De interés Sí Pero bueno Ya Nos está dando La siguiente contraseña Y ahora sí Gente Nos vamos a despedir Y muchas gracias Por vernos O sea Gracias por ver Este episodio Y también Por las risas Que nunca Que nunca van a faltar Y espero Que les haya gustado Este lindo capítulo Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Niña Para todos ¡Chao! 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 ¡Chao!